Saludos pues, señor Zanzando, algo de lo romanticón que tenemos en el repertorio. Márcale con Pachino y dice, así viejón. Márcale con Pachino y dice, así viejón. No me preguntes si podemos terminar, creo que ponerme a llorar. Pero no me has puesto, después de todo lo que vi, ahora te quieres respirar. No me preguntes si podemos terminar, vete lo más pronto posible. Y vengame con este intento de poderte superar. Y estoy seguro, me voy a intentar. No me preguntes si podemos terminar, vete lo más pronto posible. Y déjame con este intento de poderte superar. No estoy seguro, me voy a intentar. No estoy seguro, me voy a intentar. No estoy seguro, me voy a intentar. Gracias.